El doctor Luis Ernesto del Vez Bautista fue investido como el rector de la Universidad de las Américas Puebla para un segundo periodo, durante una ceremonia solemne encabezada por el Patronato y el Consejo Empresarial de la Fundación de la Institución. Pero vamos también con la profunda convicción de que el talento de todo el personal que labora en la Universidad, la estabilidad financiera que hoy la distingue y la vocación de servicio que caracteriza a sus programas de vinculación con la sociedad, consolidarán a la UDAP como la mejor universidad de México y como una de las mejores de América Latina al término de ese ingenio que hoy dice. El rector de la UDAP ha encabezado la consolidación académica y financiera más importante de su historia, además de mantener las certificaciones y reconocimientos internacionales en calidad de su enseñanza, logrando reposicionar a la Universidad de las Américas Puebla entre las mejores casas de estudio del país. Hoy, el 99% del profesorado de tiempo completo de la UDAP cuenta con un grado de posgrado, 66% profesores con doctorado y 33% con maestría. Creo que fue un informe muy exitoso, dio datos duros, dio resultados. Es una decisión muy afortunada de la universidad porque no hay nada mejor que tener una continuidad cuando esta ha sido exitosa. Yo creo que es muy importante para la vida de la comunidad universitaria, porque evidentemente creo que el trabajo que ha venido haciendo el doctor Derbez a lo largo del tiempo ha sido un trabajo notable que ha dejado huella. Es mi alma mater esta, así es que estoy muy contento de estar aquí. Ha hecho un gran trabajo a lo largo de estos primeros cinco años y estoy seguro que lo seguirá haciendo así de bien. Elige UDAP, Universidad de las Américas Puebla.